HCH felicita a los cumpleañeros de este día. Con mucho entusiasmo saludamos a la pequeña Stephanie por estar celebrando su cumpleaños. De parte de toda su familia le desean lo mejor en este día tan especial y que el Señor le bendiga. Saludamos también por su cumpleaños a Sarayos y Bel Chávez Amador. De parte de toda su familia le dicen a esta princesa que la aman mucho y que Dios le bendiga cada uno de sus días. Felicitamos con mucho entusiasmo al Señor Felipe de Jesús Portillo. Le mandan muchos abrazos deseando que el divino creador del universo le cuide cada uno de sus días. Felicitamos al pequeño Johan Alexander Rosa. De parte de toda su familia en especial su mamá le felicitan en este día tan especial deseando que Dios le bendiga todos los días de su vida. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para la señora Cruz Madrid. De parte de toda su familia le mandan muchos abrazos y le dicen que la aman mucho y que la pase de lo mejor en este día especial. Saludamos al pequeño Jefferson Antonio Ordóñez quien se encuentra cumpliendo años. Le saluda a su papá Roger Ordóñez hasta San Lorenzo Valle. Feliz, feliz cumpleaños deseamos también para Jeanette Palma. Este saludo se lo mandan hasta el paraíso de parte de su hermana que la ama mucho y desea que la pase de lo mejor. Feliz cumpleaños deseamos para el pequeño Liam quien está celebrando dos añitos de vida. Este saludo se lo manda Alex Leiva Mejía desde Santa Bárbara. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para el pequeño Derek Aguilera quien está celebrando seis añitos de vida. Lo aman mucho sus padres, hermanos y su abuela y le desean lo mejor en este día especial que coma mucho pastel. Feliz cumpleaños también deseamos de parte de su esposo para Johanna Barrera de Guerrero. De parte de toda su familia le desean lo mejor en este día tan especial. Felicitamos por estar celebrando tres añitos de vida a la pequeña Allison Euseda. De parte de toda su familia le mandan un saludo hasta Houston, Texas. Muchas felicidades deseamos también para Manasti Michelle Rivas Escobar. De parte de toda su familia desean que hoy la pase de lo mejor y que el Señor le bendiga. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.